¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues ahora vamos al video número 2 sobre todo lo que debes de saber sobre el arrendamiento. Entonces, para los que no sepan, hicimos ya un video número 1 sobre el estudio directamente de la ley. Estamos viendo la ley del Código Civil del Estado de Nuevo León, artículo por artículo. Y vamos a... Perdón, es que no estaba grabando. Para las personas que apenas se están conectando, pues les comento que este es el video número 2 sobre todo lo que debes de saber sobre el arrendamiento, sobre las rentas, que es un tema muy importante para ustedes, asesores inmobiliarios. En el video número 1 estuvimos viendo la ley, directamente la ley, el Código Civil del Estado de Nuevo León. Y como les comenté, si son ustedes de otro estado, no importa. Los códigos civiles más o menos están en el mismo sentido. Y ya nada más sería que revisen ustedes sus artículos por si ya hay un cambio con respecto al Código Civil del Estado de Nuevo León. Entonces nos quedamos en unos artículos. Vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos? Un segundito. Ok. Y listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver de los derechos y obligaciones del arrendador. El arrendador es el dueño del inmueble, el que renta. Entonces, vamos a ver. Continuamos. Dice, el arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, aunque está obligado. Vamos a ver. Es el 23 de lo que se dice. A entregar al arrendatario la finca arrendada. La finca es el inmueble, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, ¿no? Entonces, el arrendador tiene obligación de darte el inmueble para, con las condiciones para que puedas utilizarlo, ¿no? Obvio. Dos. A conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. O sea, él también está obligado a hacerte las reparaciones para que tú puedas hacer el uso correcto del inmueble. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a menos que sea para reparaciones. Entonces, no debe de intervenir, meterse ahí y estorbarle al arrendatario para el uso del inmueble. No debe de estorbar. A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. O sea, te debe garantizar que vas a poder utilizar tranquilamente el inmueble. A responder los daños y perjuicios que sufre el arrendatario o los defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento. O sea, si te entrega algo defectuoso, pues el arrendador está obligado, pues, a reparar o a pagarte daños y perjuicios, ¿no? Y a notificar judicial o extrajudicialmente ante notario público o ante dos testigos. Eso es lo del, lo que hablamos del pacto comisorio. En caso que haya incumplimiento por parte del arrendatario, ¿no? Dice, la entrega de la cosa, o sea, del inmueble. De repente termino saliendo locos, ¿no? La cosa. La entrega de la cosa será en el tiempo y convenio. Y si no hubiera convenio, luego que el arrendador fuera requerido por el arrendatario. Por eso esto no sucede. Siempre hay una fecha. O sea, firma tal día y ese día te entrego ya las llaves, ¿no? Vamos a ver. Y lo dice el 2308. El arrendador no puede durante el arrendamiento mudar la forma de la cosa arrendada ni intervenir en el uso legítimo de ello. O sea, claro, te levanté una bodega. Ah, pues ¿sabes qué? Ahora le voy a hacer una casa. Déjame ponerle cuarto. Sí, pues no. Me la levantaste como bodega, no como casa. El 2309. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador a la brevedad posible la necesidad de las reparaciones bajo pena de pagar daños y supervisos por su omisión. Entonces yo, arrendatario, le tengo que decir al arrendador, oye, este, si hay una, hay una filtración o hay una grieta o hay que, ¿no? Entonces yo tengo la obligación como arrendatario de avisarle al arrendador para que la repare. 2310. Si el arrendador no cumplir con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que esté destinada la cosa, o sea, el inmueble, quedará a elección del arrendatario rescindir el arrendamiento o jurir el juez para que estreche el arrendador a cumplimiento de su obligación media, procedimiento rápido, que establezca el código de procedimiento civil, es claro. Entonces, si el arrendador no cumple en hacer las reparaciones, pues yo puedo dar por terminado mi contrato, ¿no? De arrendamiento. Entonces vamos adelante. 2311. El arrendatario está obligado a poner a poner de conocimiento al propietario en el más breve término posible de toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho, obviamente prepare el arrendado, su pena de pagar leyes superjuicios. Sí, claro, si te arrendaron un terreno gigante y de repente les está metiendo, tienes invasores, tienes obligación de avisarle al dueño, al arrendador, de que oye, estaba viendo este problema, ¿eh? Para que lo veas, ¿no? Inclusive el arrendatario puede demandar a alguien, este, como si fuera el dueño del inmueble. 2314. Entonces, si el arrendador fue vencido a un juicio sobre una parte de la cosa arrendada, puede el arrendatario reclamar una disminución de la renta. Entonces, aquí, ¿qué significa? Si, si demandaron al dueño del inmueble que te rentan, lo demandan y le quitan una parte del terreno o X, entonces, pues eso te va a afectar a ti. Entonces, tú debes de pedir la reducción de la renta del área que ya no te van a rentar, o, este, o inclusive puedes dar por terminado el contrato, ¿no? Y el 2315, el arrendador responde de los vistos o efectos de la cosa arrendada que impida el uso de ella, aunque él no los hubiera conocido o hubiese sobrevenido en el curso del arrendamiento sin culpa del arrendatario, ¿sí? Entonces, si hay algo que no te impide utilizar, utilizar el inmueble, pues puedes dar por terminado el, el, el arrendamiento, este, o el arrendador tiene que pagar, ¿no? Entonces, podemos pedir la disminución de la renta o la rescisión del contrato, ¿no? Cualquiera de las dos opciones pudiera ser posible. Este, vamos a ver. Y luego esto es típico, es decir, si en algún, si se termina el arrendamiento y hay algún saldo, el 726, si hay algún saldo a favor, a favor del arrendatario, el arrendador lo debe devolver, a menos que se tenga algún derecho que se, que se, que ese es el depósito de la renta. Te devuelve tu depósito, ah, no, pero quedó periente que para la luz, el teléfono, bla, 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 ah, bueno, voy a pagarlo y si sobra, te devuelvo parte del depósito, si no, no te devuelvo nada. Y en el 23.17, corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario. O sea, yo, este, le repite preparaciones, las mejoras, construí un piso más, le corresponde al arrendador. Si en el contrato o posteriormente lo autorizó para hacerla y se obligó para los señores. Yo le voy a construir un segundo piso y el arrendador me dice, ok, se lo construyes y yo te lo pago. Dos, si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se recibe el contrato. O sea, si ya no me, no me quisiste impermeabilizar, justamente en tu lado, pues yo impermeabilizo. Eso me lo vas a pagar y voy a dar por terminado el contrato. Y tres, cuando el contrato fuera por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó el arrendatario para iniciar las mejoras y antes de que transcurra el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los lazos que hizo, da el arrendador, pues, incluido el arrendamiento, ¿sí? Entonces, si me autorizan a hacer las mejoras y, pues, al día siguiente me reciben ese contrato, pues, entonces, sí tengo derecho yo a que me paren las mejoras, ¿no? Entonces, continuamos. Es el 2318, ya en el último artículo. Dice, las mejoras que se refiere deberían ser pagadas por el arrendador, no obstante que el contrato se hubiera estipulado por las mejoras que han iniciado la empresa arrendada. Ok. Entonces, como quieras, tiene que pagar el caso 1 y 2, más bien el caso 2 y 3 que estoy comentando, ¿no? Entonces, básicamente, esas serían las obligaciones que establece la ley para el arrendador. Entonces, el arrendador es el dueño del inmueble, el que trae un arrendamiento el mismo, ¿no? Entonces, ese sería el tema del video de hoy. Acuérdense que hay un video, un video número 1, donde pueden ver el estudio de la ley que estamos haciendo. Ese es el video 2. y va a haber un video número 3, en el que vamos a ver ahora, los derechos y obligaciones del arrendatario. El arrendatario es el que renta al inmueble, no es el dueño. Entonces, ese lo vamos a ver en el próximo live. Pues me da mucho gusto que se hayan conectado. Acuérdense, yo soy Marcelo Estrada, Correo del Público 31 de Nuevo León, perito valador y administrador de este grupo. Me da mucho gusto saludarlos. Que tengan buen día. Bye, bye.